Un disco que yo he estado esperando que sacaran Mire, yo espero que salga así bien, porque a veces tengo que darle el navajazo y no Esto es lo que me gusta de esta compañera Y miren que cosa linda, mira esto Amor prohibido, mira, es así Relieve, tiene relieve esto, espérate Ahora sí que es que lo estoy observando y se me olvida que ustedes están ahí Y ustedes son importantes, miren Que lindo el relieve, que lástima que tengo que quitarle el plástico Pero esto de tren, déjame ver si esto es un sticker Se lo saco, vamos a ver Se lo quito, aquí está, nítido Iba a sacarlo para que ustedes vieran Pero nada, sé que esto no es igual Aquí que se yo, pero igual está chévere Que bueno que lo sacaron Este, vamos ahora a darle Por poco lo jorobaba Mira que bonita Está chévere, mira Ahí en relieve, amor prohibido Vamos a ver que se vea Mira que lindo Ahora vamos a sacar Ok, mira Igual Ahora vamos a ver Cómo está el disco adentro Porque casi lo bendito Brutal Mira que bonito Está bien bonito el disco Mira Aquí yo tengo Porque esto lo De esas andanzas y búsquedas Mira, pues mira Ese tiempito ya Mira Conseguí esto Mira que bonito Que yo siempre digo Si usted tiene su disquito Es bueno que también tenga su Su videíto La colección tanto de música De los discos Como los videos Porque pues Los otros discos Pero sabe que Búsquenlos en el canal Porque ya Eso está grabado Y pues si está grabado Lo van a ver Así que le voy a poner La descripción de esto Para que lo Busquen todo lo que hay Por ahí abajo en mi canal Sin que nada Se me cuidan Pero antes Espérate Voy a escucharlo A escucharlo A ver si se Pasa la prueba Del sonido Si no Me gusta Como se escucha Va aflochado Pero espero que no Vengo ya Ay mi gente Esto fue una experiencia Me lo escuché Completo El bendito disco Estoy con sudado Le voy a decir algo Esto es lo mejor Que yo he escuchado En un LP La calidad Es Diría yo Mil veces Mejor que el CD Es remasterizado Supuestamente Pero no supuestamente Nada Está brutal Obviamente Usted no lo va a escuchar Y perdona No es criticar Sus equipitos Pero en una vitrola O sea No, 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 no Pero sí que Tiene un equipito Que tenga Preamplificador Un amplificador Un reciberlo Más chévere Su tocadisco Buena Para que vea Como le saca Jugo al disco Este Suena Pero que yo dije Diantre De verdad Que hay sonidos Que no se escuchan Ni siquiera en el CD Y en el LP Se lo llevo alante Bien duro De verdad Esto es un 10 de 10 Pero Por largo De verdad Que sí Qué pena Que no puedo ponerlo Porque usted sabe Que YouTube Es fastidioso Y no quiero tener Problemas con YouTube Pero Si tienen oportunidad De adquirir Esta maravilla De disco Mira De verdad Que lo es Una maravilla De disco El sonido Excelente Ahora Si agarramos La bolsita Mira Y ya está En su fundita ¿Vieron que lindo? Ya está Guardadito En su fundita Y que vamos a hacer Con él Es Y que Se lo ponemos aquí Y ya quedó pegado Y ya ni modo Esto se pega No hay quien lo saque Pero ¿Vio? Ahí queda Yo querido Pero Saca el disco Y mira Ahí está Mira Qué bonito Así que este fue El gran De verdad Que fue el gran Unboxing De este canal De verdad Porque Me encantó Así que Si tiene la posibilidad Está a la venta Así que aprovecha Y cómpralo Porque suena Super bien Y ya está Y ya está Y ya está